Bienvenidos a Pokémon Edición Blanca Random Lock Bienvenidos chicos a esta magnífica serie Y vamos a continuar hermanos Hermanos Atentos, atentos Porque en el capítulo anterior hemos Capturado a Smochun Que bueno, ya hemos visto los datos en el capítulo anterior Pero los veremos de nuevo Tiene buena defensa física Para ser nivel 4 obviamente Porque 12 defensa física no es No es nada bueno Tenía el objeto vaya a Perazzi y se lo ha sacado Tiene mala defensa especial Lo cual no me mola demasiado Luego de la habilidad tiene chorro rena, fuego sagrado Es muy bueno de cara a los tipos Planta, de cara a los tipos hielo De cara a los tipos No lo sé, de cara a los tipos bicho Bueno, de cara a los eficaces Contra el tipo fuego Me cago en todo Y vamos, a ver, claramente he ido a curar Y veamos lo que hace la olla Perazzi, lo tenemos aquí en la bolsa Era bueno rápido, no, no, no A ver, la bolsa de las vallas Que lo que hace es descongelar al usuario Bueno, bueno Y a ver, si no me equivoco Aquí hay Zap2 Uy, uy Josue, pudiste haber sido un Zap2 Eres un esmochum La suerte que tengo Me fascina A ver, voy a ir con Josue Para que piche un pelín de experiencia Espero que no muera Espero que no muera Por favor Sácame Sácame un Metapod Un Caterpie Y un... No sé No sé, ¿Puedo un Kakita? Un Blastoise Sí Porque entre... Entre un Metapod y un Blastoise No hay mucha diferencia Vamos con Marco Que Marco tiene Shigarenado Con el ataque me puede traer este Blastoise Que me puede destruir Madre mía Blastoise ¿Qué tienes? Tienes púas Púas Bien Hecho He hecho bien en cambio En cambiarlo Luego Para como el chorro de arena No me afecta a Blastoise Me cago en todo Llega arenado He hecho muy bien en cambiarlo Eh... Antes de las púas Porque si no las púas Me afectarían No mato a este Blastoise Claro, ahora Es un señor Pokémon Blastoise Y me recupero vida Lo cual es bueno Levitón Levitón no le afecta En los ataques Tipo tierra Bueno, aparentemente No tiene ningún Ningún Un buen ataque Tiene púas Tiene levitón Por lo cual Llega arenado Y Blastoise muerto Y me va a dar Un cojón y medio De experiencia Para el Smochum Que me viene muy bien A Marco Le viene muy bien la experiencia Que me encantaría Que aprenda un buen ataque Marco Porque encanto No es un buen ataque Le baja mucho El ataque físico Si no me equivoco Y el 9 más 4 En peces Tiene muchos peces Muchos peces 350 experiencia A Josué Es una auténtica La realidad Mucho ataque físico Rodillo púas Josué Bueno Me molaría Más que la prenda Marco Josué Suba nivel 7 Madre mía Josué Madre mía A ver Rodillo púas Es un buen ataque Soy El problema Es que No sé si tengo Un buen ataque físico Yo creo que soy más especial Soy más Soy más ataque físico Bien Fuego sagrado Aunque ya teniendo Fuego sagrado Como que rodillo púas Me va a dar la verga Aunque fuego sagrado Tiene 5 pp's Y puede fallar Fuego sagrado Puede fallar Lo quema sí o sí Lo quema siempre Que puede causar Ah no Puede causar cremaduras Y lo puede ser retroceder Rodillo púas Así que Ojo con el Smochum Ojo con el Smochum Que 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 no es moco de pavo Me cago en todo A ver Tú 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 que me cueltas Cuanto equipo ¿Por qué no se está quedando Sin pcs Sin pcs Y no quieres competir O hasta con que andes Por el camino Los juegos nos atran a tu paso Solo por Sí Lo que tú digas Lo que tú digas Y No Quieres pelear No A ver Me gustaría Pelear con algún que otro entrenador Pero Me gustaría también No pelear con algún que otro entrenador Porque imaginamos que me saca un Bueno un Aaron No hace un señor Pocón Pero imaginamos que me saca No sé Un Giratina Un Mewtwo Como Como que Como que no me hace mucha gracia Pero bueno A ver Me cago en todo Esa es la magia del bloque Tenemos Rodicho Juego a fuego Tengo fuego sagrado Tipo acero Soy más rápido Bien Vamos Quiero que tengas mucha experiencia Mátalo Mátalo Lo quema Lo quema Bien Baja un 30% ¿Qué ha usado? ¿Qué ha usado? No sé qué ha usado No sé qué ha usado Pero me ha bajado A ver Me ha bajado Me ha bajado bastante Me ha bajado bastante No No he visto Que ha usado Fuego sagrado Magia que madura Lo bueno de la quemadura Es que le baja un 30% El ataque físico Pero el próximo De la próxima Encanto ¿Qué ha usado? Encanto Encanto Really Really Aaron No ha bajado mucho El ataque físico Si no me equivoco No uses Pocion No uses nada Fuego sagrado Y muerto Y muerto Y muerto Aaron Bien 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 Toda la experiencia Josué Vamos Josué Aunque eres hembra Josué Es nombre Es nombre de tío De toda vida Al nivel 8 Josué ¿Aprendes algo? Aprende Imitación No Imitación No me mola nada Imitación No recuerdo si Copia El La habilidad O copia El movimiento Creo que es La habilidad Creo No estoy seguro Puede ser que me estoy equivocando A ver No, no, no No Imitación Imitar el objetivo por completo Y copia su habilidad Efectivamente Copia su habilidad Que la habilidad Chorra de arena Se activaría En cuanto En cuanto entra en combate No estaría mal No estaría mal Según si tiene una buena habilidad El El otro Pokémon A ver Que me puede haber tocado ¿Qué? ¿Es Movil por favor? ¿Es Movil? No ¿Es Movil? Ojo 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 Porque tenemos Un disgusto ¿Lenguetazo? Tenemos un disgusto Tenemos un disgusto Estoy siniestro El lenguetazo Palmeo Palmeo Madre mía No me lo puedo creer Me puedo tocar un Zapdos Le puedo tocar la ruta Me puedo tocar un Gible Y me atacó Y me atacó A un maldito Es Movil No, mi suerte Salud Salud Palmeo Palmeo Lucha Porque me ha bajado Una barbaridad ¿Qué le puedo hacer A este Gible? Le puedo hacer El Chidale ¿Qué le puedo hacer? No me ha bajado un tono Que genera neutro Porque tipo dragón Al mismo tiempo El Chidaleo Algo Se sube mucho La destrucción física Pero El Chidaleo Es especial Por lo cual Me vale verga Me vale Entre verga y verguísima El Chidaleo El Chidaleo El Chidaleo El Chidaleo El Chidaleo Vamos al centro Pokémon Os cuento De cómo va el canal El primer capítulo De Pokémon Edición Black A Random Lock Ha llegado A casi 20 Me gusta Lo cual Es una barbaridad Me mola mucho El apoyo Que está teniendo Esta serie Y pinta Muy bien A ver Si estamos Teniendo mala suerte Un Blitzker Me cago en todo Me sale un maldito Smotchum Cuando me puede salir Un maldito Blitzker ¿Huvimos? ¿Huvimos? No podemos Empezar Josué No serás El peor Pokémon En el suelo Que no podés escapar De nadie Me deja huir Gracias Volcon tiranitar De primera Ya está el nivel Josué Además Para poder Para poder huir De los combates Asumo que tiranitar Bastante Un Arkane Un maldito Arkane Me pudo haber salido Un sapo No La mala suerte Que tengo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me ¿Qué? ¿Qué? Se le vi No, no Es que Yo no puedo ganar No 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 puedo ¿Sabes? ¿Oímos? Gracias Sácame la cámara rápida Porque no quiero pelear Contra ti Bien, bien, bien Bien A ver No sé por dónde Por aquí Debemos usar corte Pero no tenemos corte Obviamente ¿Qué hay por aquí A la derecha? ¿Qué hay? 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 Uy, los pokeballs Y es un colmillo agudo Colmillo agudo ¿Qué es lo que hace colmillo agudo? Esto es una parte roja Una poción no hubiera estado Nada mal Nada mal Colmillo agudo Sube los ataques De un tipo de pokeballs Pero no sé De quién Ah, no Si le llevo un pokeball Cuando inflige daño a otro Puede hacer retroceder A este último Bueno Sí Se lo vamos Se lo vamos A Tiranitar ¿Por qué no? Porque Tiranitar Me parece que es Ahora mismo El más fuerte Muchos me habéis dicho En los comentarios Que habían Que hubieran cogido A la Kazan Pero Pero Tiranitar No lo sé No es un my pokemon Aparentemente ¿Vel? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Venga Vamos a echar un guapo De verás Como el nuevo pokemon Que he capturado Se ha hecho más fuerte No Vel Vel Dime que tienes Un Dime Dime Por favor Que tienes Un maldito metapod O si no Estamos en problemas Estamos en problemas Tenemos un Buzel 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 No lo luchamos Con Buzel Lo luchamos Con un ataque Y luego Vamos con Marco De Marco Tiranitar Y Tiranitar Lo tiene que Destroar Usar Este Buzel Que me va Que usa Chispazo Chispazo No me debería hacer Mucho daño Bien 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 No me paraliza Lo cual es bueno Giga drenado Destroza Ataque ocio Madre Menos mal Yo soy tipo bicho Lo aguanto bien Pero me hubiera hecho Ataque ocio A Tiranitar 5 ataques ocio Y Tiranitar Está muerto Está más que muerto No muere Buzel No mato un Buzel Nivel 6 Aún Aún no llegamos A ese A ese momento Que Te matamos Onda vacío Onda vacío Marco Me fan Me fan Es tipo siniestro No vacío O es tipo fantasma Creo que es tipo siniestro Porque no ha sido muy eficaz Acomodo un pelín El micrófono Le da un pelín de golpe Pero bien Lo bueno que marco Está al tope de vida Gracias a Giga drenado Tomás Que ya un pelín de experiencia Shhh Sheldon Me cago en todo Todos buenos Jogon Me ha salido un Blastoise Sautos Sheldon Arcanine No me lo puedo creer Y a mí me salen los motos De segunda ruta Con Sheldon Tenemos un Viento de hilo Con Tiranitar Por lo cual Tiene que gastar mucho daño Sheldon no va a tener ningún ataque Agripo lucha A Bocajarro No Y no va a tener a Bocajarro Porque si imagináis Que un pelín tipo de lucha Más a Bocajarro Es que tiene un café muerto Viento de hilo Para Sheldon Viento de hilo Y muere Sheldon No muere Muere No muere No muere Le bajo la velocidad Me va a leer la boca Porque ya soy más rápido Sheldon Lenguetazo Soy tipo siniestro No me baja Un PC No me paraliza Lo cual es bueno Viento de hilo Se va a quedar a un PC Se queda a un PC Efectivamente De estos torres En Rilly Rilly Sheldon Viento de hilo Usación Bell 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 Ya estás muerta Estás muerta La velocidad La velocidad Ahora mismo Sheldon Está por los suelos Viento de hilo Y Sheldon Muerto Bien Llegamos Mucha experiencia Tipo dragón 278 Experiencias Suba en nivel 9 Bien Tomás Tomás Aprende avalancha Por favor Tomás 35 de velocidad Defensa especial 31 Su defensa física Una Bocajarro Más que nada Es que físico Y es de ataque Tipo lucha Quítico Más fuerte Que existe Lo estroza Tomás Lo estroza Completamente 16 de defensa física Es muy Muy poco Guau Yo he vuelto más fuerte Escucha como Me esperaba Voy por entrar Mucho más En mi Pokémon Para no volver a perder Nos vemos Vete 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 Y llegamos A Ciudad Grecia Si no me quiero Efectivamente A ver Tú Tú Que me cuerdas Yo también Tuvía de la escuela De entrenar Cuando era joven Y bueno Que me quiero A curar Los Pokémon Me saltó Un entrenador Me Me molaría Compatir Con un entrenador Aunque Aunque Me saca Un Mewtwo Y estamos En problemas Por lo cual No No voy a ir Bien Ya Hecho esto Curados Y todos Fresquidos Como una lechuga Vamos A ver Hablemos Hablemos Interactuamos Con toda la gente Del pueblo A ver si alguien Me da una poción O algo Un líder de gimnasio Me dice que cuando un movimiento Es del mismo tipo De movimiento Lo que utiliza la potencia El movimiento aumenta Claro Eso es Lo del Stab a favor El solar de los sueños Es una antigua fábrica abandonada Allí te puedes encontrar A un Pokémon peculiar Del cual se dice Que puede hacer Que los sueños Se materialicen Sí Pero es un Randolop No creo que me encuentre Un Moyarna O Muna Que es el Pokémon Aunque se habla En esta generación Que es un Pokémon Muy interesante Yo no sé cuantas veces He tratado de ganarlo Me hayan estudiado Lo he intentado En muchas ocasiones Pero cada vez que Soy tonto No sé leer Pero cada vez acabo perdiendo Porque siempre me enfrento A Pokémon del tipo Que se me da mal Claro que sí Es lo que Es lo que tiene Característico Este gimnasio Que El líder es un tipo agua El líder tiene un tipo Planta El líder es un tipo fuego El líder tiene un tipo agua Es así Tú Tú no lo cuentas Aquí es el gimnasio ¿No? El líder de gimnasio Por ahora no está Pero supongo Que estará en la escuela De entrenadores Si lo que quieres es retarle Podrías ir a buscarla Y volver aquí La escuela de entrenadores Está justo al lado Del centro Pokémon Ok Bien Vamos Vamos Al centro Pokémon Y a ver Tú Tú eres A ver Que quiero saber Que quiero saber más De ser gachos Y por eso me he apuntado A esta escuela De entrenadores Ok Y tú Tú que me cuentas Eh Ya Para que Estar mis misteriosas Tiene efecto Muy diversa Pero ya se lo descubrieron De los combates Así está Cheren Pero Pero que Seguramente Quiera pelear Y como que Primera pregunta ¿Cuál de los siguientes objetos Pokémon cura el veneno? El antídoto Obviamente Ding dong Respuesta corriente Ah Me imagino Si respondo esto Me Me Darás algo interesante ¿No? El objeto que cura la parálisis Es el antiparálisis Pero ¿Qué me dice el objeto Que despierta los juegos dormidos? El despertar Que no hay que ser un genio Los nombres ya te lo dicen Se hace un mandoso De los cambios Como recompensa Ten esto Y me da Una cura total Bien 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 Gracias 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 por la cura total Que cura todos los problemas de estado Oye Sabes que hay una técnica Con la que puedes tener La devolución Si Si El botón B Si 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 Tu Hay unos momentos Que solo Mientras MT Tu me das una MT No me da una MT Y allí Está Cheren ¿Qué me cuentas Cheren? Si un poco Se ven en la durante el combate Irá perdiendo peces De hecho Se irá perdiendo peces Tras el combate Bueno ¿Has venido a buscar El IR de gimnasio? Si Hasta hace un rato Estaba aquí mismo Hablando sobre los tipos de juegos ¿No habéis cruzado por el camino? No 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 ha pasado nada Por cierto ¿Has venido a ver si los objetos Que tengo Merecen la pena? Si ¿Por qué no? ¿Quieres saber si los objetos que tienes realmente es eficaces? O simplemente saber hasta dónde puedes llegar sin usarlo Puedes luchar aquí dentro mientras no destrocemos nada Podemos luchar aquí dentro mientras no destrocemos nada ¿Él le veo mal? Lo sé Combate contra Bell Combate contra Cheren Vamos 15 minutos y medio Tiene dos Pokémon Me abre con un Con un Swillow Con Swillow Estoy con Tiran y estar de primera Sí Efectivamente estoy con Tomás de primera Marco Tiene No, no Tengo bien ¿Qué estoy diciendo? Y Swillow no va a tener nada No va a tener nada eficaz Bien Debajo la velocidad Me vale verga Ya soy más rápido Onda simple ¿Qué es onda simple? ¿Qué es onda simple? Que me cambia la velocidad Me vale verga Me vale verga Aunque un ataque tipo Eléctrico No me hace ninguna gracia Ahora No sería muy eficaz Pero 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 igual Ojo Los ataques tipo físicos De Tomás Por cierto De tener experiencia Tomás Sube el nivel 10 Perfecto Perfecto Bien Quiere aprender Asqua Asqua Bien 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 Te la guineas Es como que me vale verga Y asqua Podría ser muy interesante Aunque no es un señor ataque Y no tengo mucho ataque especial Porion Con Porion Con Porion Vamos con Josué Vamos con Marco Marco Es que Marco Con Giganado Vamos con Marco Marco me mola más Que Josué A ver Que el Pokémon A ver Marco sé que no lo podemos evolucionar Por cierto No sé si lo he comentado anteriormente Pero no lo podemos evolucionar Me cago en todo Porque necesitamos su contraparte Y necesitamos de carro hablar Y Smochun Lo podemos evolucionar A Jinx No sé en qué nivel No lo he mirado Pero sé que lo podemos evolucionar Pero me mola más Porque Marco Tiene Gigan Arenado Aunque Smochun Tiene Tiene Fuego Sagrado Perdón Si me golpe de cabeza Marco Lo debería aguantar Bien Madre mía 18 veces Me ha bajado Si me hace crítico Estoy muerto Pero no me haces crítico Me la juego Para colmen Gigan Arenado Me cubro un pelín de la vida Un golpe de cabeza De 34 Me debería bajar a 15 Aguantaré un golpe de cabeza No me la quiero jugar Vamos con Josué Datos Los datos Tiene muy buen Tiene buena defensa física Sinceramente Y golpe de cabeza No me debería ser Tanto año Como le ha hecho A mi marco Vamos Josué Y además chorro arena Chorra arena Y me voy a ir bajando peces De a poco Golpe de cabeza De 32 a 22 Bien Me baja 10 veces Y fuego sagrado Le debería De bastante daño Imitación Rodillo Juego sagrado Que tiene Tiene 100 de Tiene 100 de ataques físicos Rodillo Juego tiene 65 Aunque lo podrá hacer retroceder Quémate Quémate No se quema Golpe de cabeza No me hace crítico Bien Está hecho Está hecho No Tengo miedo fallar El fuego sagrado Por lo cual Vamos con Rocho Puas Que Rocho Puas No lo falla No lo falla Y Porion Muere Muere Gracias Gracias Estaba viendo Que lo aguantaba Iba a flepar En colores Ya veo Estoy muy verde Para poder vencerte Si, si, si Verde como un metapod Por supuesto Es muy importante No malgastar tus objetos Por cierto Que hoy hay puestos Para ti Me da vallas aranjas Bien Bien, bien Molan mucho Las vallas aranjas Si le haces esta valla Un pocaón Se la comerá Cuando sus peces Diminuyan Durante el combate Sin embargo Puedo llevar Pero no usar objetos Creados por humanos Como las pociones Bueno Pues ánimo Y nos vemos Claro Solamente puedes llevar Objetos Te podemos usar Uy, esa papelera Esa papelera Esa papelera Madre mía Madre mía Papelera Papelera La papelera Estaba vacía Si Gracias Gracias Si, si Si, si Lo sabía Vamos a curar Y vamos Allí, allí Está el líder Allí está el líder Milo De tipo planta Si no Si no he visto mal En la entrada La entrada del gimnasio Paramos unos Si, si, si Si no he visto mal Está Milo Ya casi Ya casi 20 minutos Me cago en todo Me cago en todo Soy el líder del gimnasio De esta ciudad Y tú eres ¿Qué quieres enfrentarte a mí? Muy bien Vamos Al principio ¿Qué poco no elegiste? Ya veo ¿Elegiste a Ojawot? Si Si, si A Ojawot Hace poco se le dan mal Los ataques Tipo planta A mi tirán Inter también Pero tiene ascuaz Tiene ascuaz Deberías prepararte Una buena estrategia Para enfrentarte a este tipo Por ejemplo Podría sentar A tu equipo Pudón En el solar de los sueños Lo que vamos a hacer Bueno Nos veremos pronto Ok Podemos ir al solar de los sueños Si no Milo Está aquí A la derecha Tú me metas En el solar de los sueños También hay entrenados ¿Por qué no más Tú también Seguro que descubres algo Bueno Vamos Vamos Veinte minutos Hay en un poco Combate Peleamos Peleamos contra ti Es un combate obligatorio Porque si no Es un combate obligatorio Como que paso Completamente Es combate obligatorio Y a ver ¿Qué me sacas? Ya está también Entrarnos aquí También Sí Lo que me digas Lo que tú digas Mientras que no tengas Un mute Mientras que no tengas Un poco Un legendario Voy a estar Perfecto Mawile Tipo A cero Sí Creo que es A cero simple Así que Un Un Asquaz De Tyranitar Le tiene que hacer Mucho daño Aunque Asquaz No se enseñó Un ataque Pero madre mía Lo que le ha bajado Colmillo venenoso No me baja Nada 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 Asquaz Para Mawile Y muerto De un golpe Bueno Quien hizo un golpe Dice dos Mawile Nivel 8 Muerto Bien No quiero sobre levelear A Tomás 265 No se vale Nivel 11 Sialeo Con sialeo Tipo Agua Hielo Sacamos A Josue Josue Tiene fuego sagrado Pero es que Es que fuego sagrado Es neutro Y Marco Tiene Sialeo Que también Es neutro Vamos con Josue Vamos con Josue Que no lo he usado Demasiado Y a ver Este es Sialeo Que es nivel 8 Con Sialeo Ojo Sialeo No se si eres Agua puro O Agua hielo Si no me creo que eres Agua hielo Impresionar Josue Josue Es tipo Si Impresionar No Madre mía Lo que me ha bajado Lo que me ha bajado Golpe crítico Claro Con razón Me ha bajado Impresionar Porque no soy un señor Ataque Impresionar Fuego Sagrado Para Sialeo Y que poquito Lo bajo Lo bajo Muy poquito Simplemente porque es neutro Yo creo que Aguantaré un Impresionar Porque me ha hecho crítico Nos la jugamos Nos la jugamos Represión metálica Pero ha fallado Madre mía He tenido suerte Todo hay que decirlo Pero yo creo que vamos a cambiar Lo que hemos Josue No serás el puto Vamos Aunque seas Aunque seas un Un maldito Un maldito Smochum A ver Saco a Josue Que Aguantaré el ataque Que me ha hecho Sialeo Y Sialeo Ya con la quemadura Lo aguantaré Impresionar Impresionar No baja nada 4 veces Nada Y ya Entre la tormenta arena La quemadura Sialeo Muerto un golpe Se llama la experiencia Marco Lo sé Pero también Se llama la experiencia Josue Sube al nivel 10 Más Muy malas estadísticas Las de Marco Buen ataque especial Pero malas estadísticas Josue sube al nivel 9 Que Me sigue poniendo un pelín Más Marco A ver El movimiento de Marco Me mola No Marco en sí Pero nada chicos A ver Me dejas Me dejas Me dejas finalizar El capítulo ¿Qué me comentas? Quiero ganar No puedo ganar Ni ganarte a ti Con un Con un mawile Y con Con el otro Que tenías Que ya no recuerdo Quién era Como que está complicado Y nada chicos Podéis dejar su like Podéis compartirlo Con todos sus amigos Por cierto Nada Lo comentaré En el comienzo Del próximo vídeo Que se me ha olvidado Que en el link Quiero seguir en el link En la descripción del vídeo Les dejaré El link Del canal De un amigo Que ha comenzado En Youtube Y quiero que le dejéis El apoyo Nada chicos Podéis dejar su like Seguidme en mis redes sociales Compartirlo Con todos sus amigos Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós